Y así ustedes saben, esto lo demás es fácil. Un poquito porque a partir de aquí vamos a necesitar derivar, integrar todas esas cosas. Entonces con eso vamos a hacer un computador. Entonces vamos a iniciar la grabación. Bien, su nombre por favor vayan poniendo la asistencia, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer una explicada de lo que es el software del derive para que podamos utilizar, ¿ya? Entonces, su micrófono por favor apaguen, ¿ya? Si quieren pueden apagar, pueden su pantalla igual cerrar porque vamos a hacer una explicación, no hay problema, ¿ya? Entonces, lo que les decía era lo siguiente. A ver, ya. En, ¿ven, no? ¿Está bien la pantalla, jóvenes? Sí, 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 sí. Este entonces yo les envié así, el derive 6, así como este, como está, comprimido, ¿ya? Si quieren esto lo bajan ustedes de la plataforma, lo descomprimen y les va a salir así, como este de acá. El derive original. El derive original. Si ustedes quieren instalarlo, este derive 6, lo instalan. Aquí está, este es el instalador. Aquí está, ¿cómo se llama? La clave, o sea, para que puedan instalar y con ese instalan y dice reiniciar, le va a salir este ícono que hay ahí. Y finalmente en su computadora lo van a manejar así, como este, ¿ya? De mi país que tiene vidrio o algo, pero bueno, está funcionando. Ese es el derive 6, ya es un poquito antiguo, pero es el más bueno, por eso lo sigo utilizando. Los otros también pueden utilizar, pero en este vamos a darle un repaso. Entonces, miren, P-O-N-S-S, aquí está, es un software americano, aquí se escribe, aquí está todo lo que sea el alfabeto griego, aquí está el símbolo y signo con número, aquí está pi, aquí está el raíz cuadrada, mayor, menor, igual, todo eso. Y también, aquí está para editar, para incestar, para utilizar vectores, para simplificar, para los cálculos, con las opciones, las ventanas, formas de la ventana, sustituir variables, límites, derivadas integrales, sumatoria, productoria, gráficos en el plano, gráficos en 3D, ¿ya? Entonces, este, como es un antiguo este, aquí es la pantalla solamente, del álgebra, y entonces todo lo que se puede escribir se escribe aquí, y aquí se, ¿cómo se llama? Simplemente es una pizarra, o una tele, lo que pueda acomodar traigo aquí abajo, ¿ya? Entonces, algunas cosas rápidas vamos a hacer, por ejemplo, si quieren, desde la escritura, este es para, para X cuarta menos X quinta, X quinta menos 6X, si quieren, ya, ahí está, eso, si yo quiero un poquito más grande, lo haremos para que se vea, bueno, si quieren, lo hacemos un poco más grande, ahí está, ¿no? Entonces, si yo quiero acomodar eso, puedo traer aquí, copiando, y aquí se acomoda, porque esa, como les decía, es pantalla, ¿no? Entonces, ahí acomodo otra, otra expresión, ¿no? Entonces, esa es la forma de escribir, si yo quiero escribir, por decir, no sé, raíz cuadrada, igual, esto siempre para borrar, raíz cuadrada de X más raíz cuadrada de Y, de Y, eso, ¿ya? Pero eso está por separado, si yo quiero tener dentro de la raíz, este, más de un término, se pone paréntesis, así, para escribir raíz cuadrada de Y, eso, ¿qué pasa si nosotros queremos escribir raíz quinta? Entonces, sería X elevado, abre paréntesis, a 1 sobre 5, y entonces, eso sería raíz quinta, raíz quinta de X, ¿ya? Así sucesivamente, si queremos escribir fracciones, esto escribe X más Y sobre X menos Y, bien, Entonces, tiene que estar correctamente, cuando se utiliza el paréntesis, cuando, eh, existe más de dos términos, ya sea en el numerador o en el denominador, así, yo no pongo paréntesis, miren ustedes lo que escriben, como en cualquier otra forma, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado ahí para resolver eso, ¿no? Después de esto también, este, factoriza, simplifica, ¿no? Ustedes, qué sé yo, aquí está, por ejemplo, para, a ver, vamos a poner uno, X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado menos X menos, menos 12, ¿quieren factorizar? Aquí factoriza, ahí está, eso, si quieren desarrollar expresión, es igual, desarrollar expresión, desarrolla, X menos Y, por ahí hay una expresión grande, X más 3, 3Y, por, ¿quieren X cuadrado? Así, por ejemplo, X cuadrado, ¿no? Eso puede, puede desarrollar, igual, expandir, ahí está, y eso desarrolla, ¿no? Queremos resolver A ver que más Queremos resolver Derivadas O digo Ecuaciones Igual X cuadrado Cualquier ecuación que tenga igual Diferenciales puede despegar X menos 12 si quieren 1 más 12 Inter Y aquí Igual Aquí es resolver Resolver ecuación Y aquí despejo También Puedo hacer para despejar Por ejemplo De la fórmula Que quieran utilizar Por ejemplo 2pi 2pi R cuadrado Más 2pi R H Es el área De un cilindro Quiero despejar H Entonces aquí Lo que quiera despejar Quiero despejar H Entonces Sería así Si yo quiero despejar R Igual Cualquier Valor Se marca La ecuación La expresión Cualquiera O H Quiero despejar Quiero despejar Resolver Simplemente Marco La variable O la incógnita Y despejo Eso sería Para resolver Ecuaciones También puede resolver Sistema de ecuaciones Dependiendo De la cantidad Esto vamos a utilizar Más adelante Si son dos Dos ecuaciones Ahí te pide X Menos 3Y Menos 3Y Igual a 11 Aquí Vamos a poner 7X Menos 4 Menos 4Y Igual a 5 Ahí está Entonces también Resuelve eso Un sistema De ecuaciones Quiero aproximado Estos valores Igual puedo aproximar Aquí Igual ¿No? Entonces Ahí Eso es más o menos La ecuación Logaritmo También se escribe Logaritmo Logaritmo De De 8 De 8 O perdón Logaritmo De Cualquier De 8 En base 2 Pero es coma No punto Logaritmo De 8 Coma En base 2 Más o menos Esa es la sintaxe Cuenta 3 ¿No? ¿Qué más? Bueno Hay varias cosas Hay en ecuaciones También X cuadrado X cuadrado Menos Menos X Mayor o igual Aquí está Mayor o igual Que 2 Es Más o menos Resuelve Resuelve Igual La ecuación Resuelve La ecuación Y es que lo necesito Ahí está La ecuación Si quiero valor Absoluto También Para eso A, B, S Valor Absoluto De X Menos 3 Menor o igual Que 4 Entre Resolver Expresión Esas son las formas Para resolver Las ecuaciones Inocuacientes Ahora Con ustedes Vamos a hacer Lo siguiente Funciones En los valores También será así Es decir Esta función F F de X Para La sintaxi Igual Igual X al cubo X al cubo Menos 5 X Al cuadrado Menos 6 X Más 3 Ahí Así Esas funciones Yo puedo darle Valores Función En el punto Entonces En vez de X Por ejemplo X3 ¿Qué significa? Para la función X Y vale Para X Vale 3 ¿Cuánto vale Y? Entonces Simplemente La 33 Otra forma De utilizar Los valores De la función Es esto Darle valores De 3 3 Y está para X Y yo quiero ver Cómo lo reemplaza También se puede hacer Sustituir 3 Y entonces Le doy ok Y ahí me muestra También cómo lo reemplazo ¿No? Si yo quiero hacer Un valor En esto Se va a ver Mejor Menos 2 Por Dice Menos 2 Para X Entonces quiero ver Ahí me lo reemplazo Eso son para funciones También Puedo utilizar Lo que vamos a utilizar Nosotros Funciones de dos variables X Que para X Le voy a dar Un valor De 2 Para Y Le voy a dar Menos 3 Entonces Igual Igual Ahí está Me da ese valor La otra forma De sustituir También Sustituir Para X 2 Para Y Menos 3 Así Ahí está Ese valor Lo mismo Quiero ver Cómo lo reemplazo Igual Para X Vale 2 Para Y Vale menos 3 Quiero ver Ahí está También lo reemplazo Eso sería Función Función en el punto Función Que de valor Ahora vamos a hacer Rápidamente La gráfica Si quieren Vamos a hacer Una gráfica Y Igual X Cuadrado Para que ustedes Grafiquen Las funciones Menos 4 Ahí está Queremos Graficar Eso Yo lo primero Que tengo Es abrir En el plano En 2D Y me fijo Que todo Este en orden 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y acá Debo fijarme Si estaba En sistema De coordenadas Rectangulares Si Entonces puedo Graficar Con esto Esto de acá Son para moverlo El eje horizontal Este es para reducir Este El eje vertical Este es reducir El eje vertical Para manejar ambos Es con esto Miren Reduce, reduce, reduce Para ampliar Ambos Quiero que esté En el mismo Todo aquí Receptar O sea Acomodar Los espacios Y con ese Ya graficamos Esa es la gráfica Con ese mismo Le puedo cambiar De color El color Que quiera Entonces Y pero con esto Se acomoda Miren ahí Y acomodamos Por el otro Ahí está Así se acomoda La gráfica Quiero llevarlo A Word Aquí está Copiar Copiar Para imprimir Porque Porque Hay que imprimir En Word Todo eso Como decir Ahí está Todo ahí Se imprime Se copia Y ya está Pero quiero que salga Así Cómo se saca Eso Miren Eso vamos a borrar Si quieren Esto se grafica Con Tabla Miren Tabla Que está en inglés Abre paréntesis La gráfica De acá Se copia Y O la función Perdón Se copia La variable Independiente Que es X Toma De donde A donde Quieren De menos 10 Depende Del espacio Que me dé Y aquí Coma Unido Los puntos 0.01 Los puntos Más Más Apresados Quiero Graficar Eso No se pone Con igual Quiero Graficar Eso Y ahí Dice Que hay que Simplificar Entonces Aquí Simplificar Antes De Graficar Ahí está Esa es la forma De graficar Más Nítida Ahora Eso Ya lo Puedo Llevar Aquí Entonces Aquí Está Miren Ya Más Nítido Eso Lo voy a Poner Acá Si quieren Ok Ahí está Esa es Esa es la forma De graficar ¿Ya? Entonces ¿Qué más Puedo Aprender En el Derive? Algo Más Bueno Derivadas Bueno Derivadas Y Igual Para que No estén Haciendo Más Nuestras Derivadas Por decir X No sé X Al cubo O Lugarígena De X Esa es Una función Para Determinar La derivada Ahí Miren Aquí Se va Esto A ver Acá Que derivada Quiero Derivada Primera Esa es La Se marca Esto Si yo Quiero Derivada Segunda Se pone Aquí Que Segunda Derivada Ahí Está Bien Eso Igual Ya Si yo Quiero Tercer Derivada O sea Igual Derivada Tercer Derivada Ah bueno Yo lo Derivé De otra Cosa De aquí No Derivada Tercera Esta Derivada Tercer De la Derivada Tercer Y así Se puede Se puede Determinar La derivada También Se puede Determinar Derivadas Implícitas Si quieren Pero Todas las derivadas Lo vamos a hacer En computadora Y se quede Descultado Integrales También Hay dos Formas De Solver Integrales Por ejemplo Esta es Una Así Integral Indefinida Quiero Integral X Al Cubo Más X Al Cuadrado Más 5X Más 3 Entonces Ahí se pone La integral Coma Coma La diferencial Que es X Coma La contante Porque es Indefinida Y entonces Igual Lista Ese es el resultado De la integral O la otra Forma Es simplemente Más rápido Si quieren Pero no están Uniendo Coma Ni punto Se hace Lo siguiente Se marca Vamos a Habilitarlo Ahí Se marca Fíjense Se marca Eso Directamente Integral Y aquí Indefinida Y aquí Se pone La contante C De integración Igual Da lo mismo Nada más Que no tiene Igual Eso es Integral Definida Yo quiero Integral Indefinida Pongo Aquí También Aquí Perdón Integral Con límite De integración Coma Coma La variable Independiente En este caso Coma El límite Inferior Le vamos Poner Menos Dos Y el límite Coma El límite Superior Tres Y el paréntesis Y dos Ve El resultado De esa integral Indefinida Es Pero también Puedo hacer Directamente Sin poner Puntos Ni comas Miren Ahí está Ya Integral Integral Definida Desde donde Dijimos Que era Desde menos Dos A tres Desde menos Dos Hasta Tres Y Salió El mismo Eso es Más o menos Y si queremos Decimales Y así A gran Grande Traje Ahora También Hay para resolver Ecuaciones Diferenciales Pero vamos A resolver Conforme Vamos A avanzar Ya Entonces Esas Algunas De las cosas Que podemos Resolver Límites Igual Por decir Cómo Cómo Se Resolve El límite X No Límite X Al Cuadrado X Al Cuadrado Menos 4 Y De paréntesis Abajo X Menos Dos Y Por ejemplo Eso que es el límite Límite Cuando X Tiende A Dos ¿Ya? Y eso Por ambos lados Y se Resolve ¿Ve? El límite Ya se Resolve Entonces Ese es un poco Este software También podemos Utilizar Otros Otros Sofas ¿Ya? Entonces Ya está No sé Si tienen Alguna duda Al respecto Un poco Rápido Lo hicimos Ya está En la plataforma Va a estar Grabado ¿Sí? También Pueden Utilizar Otros Software Para Resolver Derivadas Integrales Y no Estemos Perdiendo Tiempo ¿Ya? Entonces Eso es Lo que Vamos A hacer ¿Ya? No sé Si hay Alguna Pregunta Antes Que Pasemos Al Tema ¿Hay Alguna Preguntilla? Díganme Ingeniero Lo que No Compramos El Libro Vaya Esas Preguntas Después Ahorita No Estamos Hablando Del Tema ¿Ya? Ahorita Hay Alguna Pregunta Ya Bueno Después Lo Demás Este Sería El Otro Tema Sería A ver Vamos A entrar En Tema Ya Vendría A ser Esto De Acá ¿Ya? Entonces Va a ser El Tema De Hoy Ecuaciones Diferenciales De Primer Orden Y Primer Grado Eso Es Lo Que Vamos A Avanzar Pero Antes Ya Vamos A Hacer Lo Siguiente ¿Se Recuerdan Ustedes? Esto A ver Dónde Están Allá Voy A Mostrarles Lo Siguiente Aquí Está El Material Que Les He Dado En ¿Qué Se Llamas? Aquí Está El Material Que Yo Les He Dado De Ecuaciones Diferenciales Es Este ¿Ya? Ahí Está Ese Material Es El Que Tienen Usted Ya Este Material Tiene Ya Hemos Avanzado Todo Es Colores Todos Avanzamos Los Conceptos Básicos De Ecuaciones Diferenciales ¿Ya? Ahora Ya Ahora Nos Toca Lo Siguiente Vamos A Exponer La Otra Clase Dos Grupos Vamos A Empezar A Exponer Primero El Uno Y Después El Dos Lo Que Les Toque Exponer Hoy Vamos A ¿Dónde Está El Práctico Uno? ¿Dónde Está? Ya Aquí Está El Práctico Uno Este Es El Práctico Uno Al Que Le Toque Exponer A Oringa Va Ya Está Sorteado El Grupo Son Trece Prácticos Vamos A Exponer Ese Práctico Al Grupo Que Le Toque El Práctico Uno Ya Presentar No sé Cómo Lo harán Lo hacen La Presentación Práctico Resuelto Tiene Ese Es El Práctico Uno Y Luego Vamos A Exponer El Práctico Antes Aquí El Práctico Número Dos Creo Que Es Práctico Número Dos Aquí Está Antes De Avanzar Entonces En Este Intante Esos Son Los Prácticos Que Hay Que Exponer La Próxima Clase Ya Entonces Y Esto Ya Vale Sobre Cien Ya Entonces Vamos A ir A Los Ya Son Atiéndanme Por Todo Ya Todo Está Sobre Cien Entonces Ya Vamos A Poner Esos Dos Prácticos Resueltos Ya Entonces Yo Quiero Este No Sé Si Ya Está La Ingeniera En La Clase Para Que Auxiliar Para Que Les Pueda Este Explicar Los Grupos Y El Práctico Que Les Tocó Entonces El Próximo Marte Antes De Avanzar La Segunda Unidad Ya Vamos A Poner El Práctico Uno Y El Práctico Dos Al Que Les Toque Ya Entonces Hay Que Presentar Primero Todo Resuelto Y Luego Hay Que Exponer Ya Ingeniera Carla Ya Está En El Ya Está En La Sala O No Buenas Noches Ingeniero Buenas Noches A todos Los Compañeros Presentes Ingeniero Comentarle Que La Lista Ya La Ya La Realicé Como Usted Me Pidió Entonces Había Más Grupo Que Estaban Sobresaliendo Teníamos Dos Grupos Que Estaban Sobresaliendo A Los Números De Prácticos Entonces Lo Que Hice Fue Prácticamente Integrar A Esas Personas A Los Grupos Para Tener Tanto Como El Número De Grupo Como Para El Número De Práctico En Este Momento La Voy A Enviar Con Su Permiso Al Grupo De Whatsapp Para Que Ellos Ya La Puedan Bueno Ir Viendo Y Ya Tener Un Contro Para Que También Usted Tenga Un Control ¿No? Ya Pero Tiene Ahí El Al Grupo Uno Que Número De Práctico Le Toca Al Dos Al Tres Lo Puedes Leer Eso Por favor Lo Hice Ingeniero Para No Hacerlo Muy Complicado O Para No Hacerlo Muy Confuso También En La Forma Que Ellos Mimos Fueron Haciendo Los Grupos De Whatsapp En La Lista En El Whatsapp Entonces Lo Que Hice Fue Ponerle Sistemáticamente Bueno Grupo Uno Práctico Uno Grupo Dos Práctico Número Dos Para No Hacerlo Aleatorio Al Práctico Uno El Grupo Uno Quienes Están Por Pueden Leer Si Ya A ver Fabio Andrés Está Heredia Ivana Velázquez Luciana Vaca Emanuel Vargas Jiménez Adriana Cordero Malú Y También Es 6 6 7 7 Integrantes Tiene Que Ver En El Grupo Número Uno Ingeniero Ya La Pasé La Lista Al Whatsapp Para Que Ellos También La Puedan Visualizar Ya Ese Es El Práctico El Grupo Número Uno Con El Práctico Número Uno Número Exactamente El Grupo Número Dos Quienes Están Por Lo Menos Para Que Un Poquito Veamos Quienes Son Del Grupo Diego Alexander Paola Andrés Fernández Yamil Torrico Daniel Daza Torrico Juan Daniel Pacheco Leonel Guzmán Franco Gerardo Calle Ese Es el Práctico Número Dos Vale Decir Los Dos Prácticos Que Yo Estaba Mostrando Ya El Práctico Número Uno Es Del Resumen De Lo Que Yo Les Mostré El Libro Del Modelo De Ecuaciones El Resumen La Ecuación Diferencial Y Es Como Tiene Que Ser Gracias Entonces Ya Saben Gracias Ahora Escúchenme Para Exponer Lo Siguiente Ya Este Primero Hay Que Presentar No Se Ustedes Se Van A Repartir Seguramente Cuantos Ejercicios Tienen Entonces Todo El Práctico Tienen Que Exponer Tal Vez Se Van A Repartir Entre Los Siete No Se Y Entonces Lo Que Vamos A Revisar Vamos A Calificar Va A Ser Individual Ya Individual Ya La Presentación Cada Uno Se Van A Repartir Seguramente No Se La Calificación Individual De La Presentación De Los ejercicios Primero Si Está Bien Y Segundo Cómo Lo Exponen Rápidamente O sea Por Decir Este El Proyecto Uno Tiene Esto 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 Era La Ecuación Diferencial Esto Decía El Autor Y Un Proyecto Dos Así O sea El Práctico Uno Es De Los Proyectos Ya Y El Segundo El Segundo Ya Es De Ejercicio No Estamos Está En La Página De Denny Sill Tienen Que Sacar Tienen Que Poner Lo Ordenado Ya Entonces Y Este Trabajito Ya Es Por Sobre Cien Ya Es Lo Mismo Que Un Examen Vale Ya Entonces Antes De Avanzar La Segunda Unidad Vamos A Exponer Después Avanzamos La Segunda Exponen El Práctico Número Tres Así Ya Entonces Eso Sería Todo Por Hoy Jóvenes No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Ahora Me Pueden Preguntar Ya De Todo Digan El Lidro Ingeniero Ya Que Los Que No Tienen Texto Ya Hemos Echo Copiar Varias Veces Entonces Lo Que Tienen Que Hacer Es Ahora Ir A La Dirección Donde Hemos Indicado Que Está En El Whatsapp El Grupo Ponen Ahí La Ubicación Van Y Pagan Su Texto Y Se Lo Van A Hacer Copiar Para El Siguiente Porque Ya No Hay Tiempo Hacerlo Otra Vez En Grupo Ya Entonces Los Que Quieran Mañana Mismo Pueden Ir En Hora De Oficina De 9 A 12 Dicen Quiero Encargar Un Texto De Ecuaciones Diferenciales Cuanto Cuanto Vale El Textillo Cuanto Compraron Y Pagan Sus 40 Bolivianos Dejan Y Para El Día Jueves Ya Van A Recoger Ahí Mismo Ya Para Que Ellos Manden A Copiar Lo A Millen Ya Y Así Para Que Hay Otro Que Encargan No Van A Recoger Y Entonces Ahí Se Quedan Mañana Si Vayan Encargar No El Pasado Mañana Así Cuenta Gota No Mañana Encargan Y El Jueves Recogen Listo Ya Está Bien Otra Pregunta Disculpe Ingeniero Con Respecto A Lo Que Vamos Hacer Los Apuntes Copiando Del Libro Lo Podemos Hacer En Hojas Normales Si Pueden Hacer Pero Tamaño Carta Porque Al Final Tienen Que Presentar Un Anillado O Un Empatado De Todos Los Apuntes Bien Haces Porque Eso Vale Sobre 100 La Calificación La Presentación Final ¿Ya? ¿Está Bien? Bueno Gracias Yo tengo Una Pregunta Sobre La Exposición ¿De dónde Sacamos Los ejercicios Del mismo Libro ¿Dónde Tenemos Que Secar El Resumen ¿Es El mismo Libro? El Libro Sí Ya Entonces El Libro Sí Sí Ok ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Disculpe Me estaban Discriendo Esto Mandando Un Mensaje Ya Dígame Disculpe Pregunte ¿Cómo era? En la Exposición Hay que Explicar Este ejercicio ¿Cierto? En la Exposición Ajá Esos ejercicios Hay que Sacarlos Del libro Que vamos A resumir Claro Es que Ahí Indica Pues A ver Voy a ir Un ratito Acá Mirá No Estaba La Primera Clase ¿No? O Estaba Estaba Y solo Esté leyendo Lo que Dicen En el Práctico Que dice Resumen En poner Los modelos Matemáticos Eso Ya Explicamos ¿No? Este Entonces En los modelos Matemáticos Hay que sacar Del libro Que indican Desde En y Sil ¿No? Entonces Un resumen Hacen Ese resumen Muestran ¿No? ¿Cierto? Así Comparten Su pantalla Ahí está Resuelto Proyecto Uno Proyecto Dos Así Mientras El práctico Dos Ya hay que Resolver Ejercicio Tal Como Dicen ¿No? ¿Ves? Esos ejercicios No es necesario Que lo hagan En computadora Pueden hacerlo A mano Y sacarle Una Una foto Y exponer Pero no me estén Haciendo Con letras Horrible Horrible Que no se Ve No sé Pues ya Yo Les voy A calificar ¿Sí o no? Si ustedes Hacen Lo horrible Pues se van A aplazar En ese práctico En la presentación No más Ya Aparte De que Tiene que estar Clarito Debe estar ¿Cómo se llama? Debe estar Bien presentado Porque se están Jugando Sus 100 puntos ¿Sí o no? Es como un examen Eso Después les tocará El grupo 3 El práctico 3 Así ¿Ya? Muy bien ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces Cualquier duda Me preguntan Jóvenes O me mandan Al whatsapp Me llaman Porque yo les contesto Cuando tenga Tiempo Y ya les empiezo A devolver las llamadas Tal vez ese rato No porque estoy Ocupado Pero ya Cuando estoy Sin oficio Ya empiezo A contestar ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Quedó claro Para el próximo Entonces Empezamos a exponer ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien Si no hay más Gracias jóvenes Este Los felicito Es el grupo Que más asiste Están asistiendo Todos Mire 85 Es un récord Espero que no estén Desertando Porque esto es dinámico Conforme vamos avanzando Ya nos vamos calificando ¿Ya? Entonces Muy bien Yo los felicito Por asistir Y asistan siempre Por eso Pasamos una sola clase A la semana ¿Ya? Muy bien jóvenes Eso es Ah Un ratingo No sé No sé si Se entró Al grupo El ayudante No hay el ayudante Todavía no está en el grupo No está en el grupo Ya le vamos a llamar Ya dio examen Ya está calificado Ya está todo Entonces El ayudante Es Jafep Si alguien lo Ve por ahí Díganle que se ponga tono Que le ayude a resolver los ejercicios Todo Para eso es el ayudante Y pueden pasar en la clase Del día jueves Cuando yo No estamos pasando clases Listo Ya No es más jóvenes Hay preguntas Ya les llegó Ya les llegó Al whatsapp Los grupos ¿No? Ya saben su grupo ¿No? Hay alguna duda Entre ustedes Gracias Pasen Muchísimos Gracias Listo jóvenes Eso sería Gracias jóvenes Hasta luego Entonces Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego